Hola gente, hoy les traigo el iceberg de los pingüinos de Madagascar, hecho por mi para que luego no anden, diciendo que solo me ando robando iceberg, bueno ya empecemos. Niquelodeon. Niquelodeon, fueron los responsables de la creación de la serie de los pingüinos de Madagascar y también fue el responsable de la creación de otras series basadas en las propiedades de Dreamworks. El cambio de los pingüinos. Los pingüinos tuvieron cambios de las películas de Madagascar a la serie, los pingüinos que tuvieron un cambio más notable son Rico y Cabo, Rico teniendo el cambio de que en las películas no se le veía la característica de vomitar cosas de su estómago y Cabo pues, lo explicaré más adelante. Villanos. Los pingüinos han tenido muchos villanos en el transcurso del tiempo, los que en mi opinión son los más relevantes son, Dave, siendo el antagonista principal de la película de los pingüinos, otro es la ardilla roja siendo el más grande rival de los pingüinos, otro es el Dr. Spiraculo que es un delfín que en una ocasión pudo derrotar a Skipper, otro es Hans el frailecillo que es el más grande rival de Skipper siendo que también ha colaborado con el Dr. Spiraculo. Shitposting. Este programa como muchos otros, fue muy usado para shitposting algunos buenos y otros malos. El cambio de Cabo. Cabo tuvo un cambio de las películas a la serie, siendo que en las películas era muy tonto y en la serie siendo más inteligente tal vez este cambio se hizo porque ya estaba el rey Julian, entonces sería muy inútil tener dos personajes que en esencia son lo mismo, pero curiosamente en la película de los pingüinos regresaron con la personalidad de las películas de Madagascar. Rediseños. En la serie hubo unos cuantos rediseños como el de los pingüinos, pero donde esto es más notable es el en rey Julian siendo más simple a subversión de las películas. La edad de Mort. Una teoría mía dice que posiblemente tenga 90 o 100 años de edad por muchos comentarios que él ha dicho y que es más inteligente que el rey Julian y más viejo que el mismo Morris, 21 likes y subo la teoría completa. JUEGOS Los pingüinos han tenido dos videojuegos, uno que salió para la PS3 y otro es de un DVD que lo mencionaré más adelante, el primero es un juego como los juegos de Lego Star Wars con cinemáticas, les dejaré un gameplay del juego en la descripción. El cambio de asento del rey Julian. El rey Julian tuvo un cambio en el asento de la primera película por lo que investigue todas sus apariciones, es interpretado por la misma persona, que por cierto es interpretado por Mario Filio, que también ha interpretado a Ralph, Goofy, y a otros personajes, bueno aquí va una comparación de doblajes. En mi opinión suenan igual pero no sé qué opinen ustedes. Deberes Esto habla de que en un DVD había un juego de los pingüinos de tomar decisiones que nos muestran los hechos de antes de llegar a la cabina del capitán de la primera película. Creepypastas Muchas series animadas han tenido creepypastas, entonces esta serie no sería la excepción, teniendo muchas creepypastas que la verdad se ven re malas loco. Serie no canon Esta es una teoría que dice que la serie no es canon a las películas de Madagascar, porque hay muchas incongruencias con las películas, siendo que la película de los pingüinos si sería canon pero la serie no. Película Esto habla de la ya antes mencionada película de los pingüinos que se estrenó en el 2014. El cambio de Alex Alex tuvo un leve cambio de las películas a la serie, siendo que el cambio fue que lo simplificaron, sus rasgos faciales. Referencias Los pingüinos han hecho diferentes referencias a distintas cosas, una de las referencias más conocidas es con los personajes de Maffreddy y Johnson, siendo una referencia a los personajes de una película que el locuendo no puede pronunciar. Bueno gente espero que les haya gustado, esta vez pondré una meta de likes un poco más grande de lo normal porque solo encontré suficientes datos para solo 3 niveles, entonces hoy la meta será de 20 likes, bueno yo me despido adiós. Música ¡Suscríbete!